hch felicita a todos los cumpleaños de este día hoy está arribando sus 15 añitos de vida angel y giselle villafranca les saludan sus padres abuelos tíos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños feliz cumpleaños para olga jiménez mendoza que hoy está cumpliendo sus 15 primaveras deseamos que el señor jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más de vida muchas felicidades para christopher adrián velásquez que está arribando sus seis añitos de vida le saludan sus padres abuelos y toda su familia quienes desean que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre muchas felicidades hasta canela paz queremos felicitar a luis alfredo que hoy está tirando la casa por la ventana les saluda a toda su familia y amigos quienes le desean un feliz cumpleaños un día como hoy nació la princesa de la casa tiana valentina landero deseamos que dios le siga bendiciendo grandemente y le conceda todos los anhelos de su corazón muchas felicidades de parte de su esposa hijos nietos y toda su familia queremos felicitar hasta vino hernández que hoy está arribando un año más de vida deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que le regale muchos años más de vida feliz seis añitos para el príncipe de la casa no el isaac díaz deseamos que en este día tan especial la paz es de lo mejor al lado de toda su familia y amigos hasta dan lee queremos felicitar a la pequeña britán y montalban que hoy está arribando sus dos añitos de vida deseamos que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre que la pase de lo mejor desde que naciste es la vida me cambió por completo me has enseñado tantas cosas la ya fiorella a querer amar sin condiciones contigo nunca hay días tristes simplemente no existen happy birthday ya son tres añitos juntos y vamos por más atentamente tu papi juan carlos amaya hasta santa lucía de oro cuina queremos felicitar a los gemelitos de la casa eric giovanni y eric joel que hoy están tirando la casa por la ventana les saludan sus padres abuelos y toda su familia quienes le desean que la pasen de lo mejor hch felicita a todos los cumpleaños de este día